Música Te doy la bienvenida a este tarot interactivo. Soy Arabe Lajade y en este vídeo vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué significó para esa persona? Puede ser tu persona especial, tu ex, la persona que a ti te gusta. Ten a esa persona ahora mismo en tu mente, concéntrate. Di su nombre en voz alta, repite esta pregunta en voz alta también. Bien, ¿qué significó para esa persona? Concéntrate, respira profundo. El primer montón está regido por la frecuencia de la amatista y te responderá el tarot de lema. En el segundo montón tenemos el cuarzo blanco y te responderá el tarot de la nuit. Y en el tercer montón tenemos el citrino y te responderá el tarot arcano. Repite de nuevo en voz alta el nombre de esa persona que te gusta, de esa persona especial, de tu ex y la pregunta. ¿Qué significó para esa persona? Deja que tu intuición te guíe en qué tarot está tu respuesta. Si en el uno, el dos o el tres, el primero que te venga a tu mente. Deja que tu intuición te diga en qué baraja de tarot está o en qué frecuencia. Está si es la amatista, el cuarzo blanco o el citrino. Te voy a dar un momento para que puedas elegir el tarot para ti. Y si necesitas un poquito más de tiempo, simplemente para este vídeo. ¿Qué significó para esa persona? ¿Qué significó para esa persona? Di su nombre en voz alta. Concéntrate en tu persona especial en todo momento. Vamos a empezar con las personas que hayan elegido la amatista o el montón número uno. ¿Qué significó para esa persona? ¿Qué significó para esa persona? ¿Qué significó para esa persona tan especial para mí? ¿Qué significó para esa persona tan especial para mí? Una persona con una gran creatividad, una persona muy alegre. La verdad que te tiene en alta estima. Tu ex, esta persona especial, te aprecia muchísimo y realmente te ve como una pareja potencial. Si ex, tu ex, se está replanteando el volver contigo. Fíjate. Te ama esta persona. Te ama, te quiere, tiene sentimientos muy sinceros contigo y hay futuro de relación. Ya sea tu ex, esa persona especial. Sí que tiene intenciones sinceras contigo y significa mucho para él y movería cielo y tierra por ti. Vuestros caminos se van a allanar, los obstáculos se van a quitar del medio y yo veo que esta relación va a empezar a ir hacia adelante. Esta persona va a luchar por ti, te va a buscar y hay unión de pareja clarísimo. Significa muchísimo para esa persona y tiene intenciones de conquistarte y de tener una relación contigo. Te ve como una pareja potencial y vas a terminar tu soltería. Fíjate que nos está diciendo que vas a tener pareja estable con esta persona, ya sea tu ex, la persona especial o la persona que te gusta. Esa persona se va a declarar, va a declararte su amor, sus intenciones. Y aquí yo veo una pareja muy estable a nivel amorosa, se ve unión y esto pasa dentro de poquito, de muy poco tiempo. Esta persona se va a declarar, tiene un amor muy grande y muy sincero hacia ti y va a luchar por ti contra viento y marea. Fíjate que incluso nos está hablando de que era una relación estable, duradera, para mucho tiempo te ve como la persona con la cual pasar tu vida o su vida juntos. Y yo veo un cambio muy positivo, así que si esta persona y tú estabais un poquito distante y demás, esta persona viene con mucha fuerza, todos los obstáculos desaparecen y te va a pedir salir, te va a pedir una relación estable y dejas tu soltería. Sale clarísimo, esta persona te ama. Significa todo, todo para esa persona. Así que felicidades porque son unas cartas muy buenas y muy positivas, ¿eh? Felicidades. Así que adiós soltería para los que hayáis elegido este montón. Vamos con el montón número 2, con el tarot de la nuit. Vamos a ver qué significas para esa persona, para tu ex, para esa persona con la cual tú quieres, pues, tener una relación o algo un poquito más serio. Vamos a ver. ¿Qué significas para esa persona? Concéntrate. Muy buenas cartas las anteriores, muy buenas cartas. ¿Qué significo para esa persona? 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 Concéntrate. Vamos a ver. ¿Qué significo para esa persona? ¿Qué significo para esa persona? Los dos pueden ser habladuría, puede ser otra persona que esté intentando conquistar a tu ex o a esa persona que te gusta, que es tan especial para ti. Hay alguien que se está metiendo en este momento presente en medio y te está dejando fuera de juego, ¿eh? Mira, esta persona sí que tiene interés en buscarte, en volver a tener algo contigo, en tener una cita, lo que pasa que ves bastante pasividad por tu parte. Nos está diciendo que esta persona sí que tiene interés real, sí que quiere conocerte, darte una oportunidad o darte otra oportunidad. Lo que pasa es que hay alguien que se está metiendo entre medias, puede ser otra persona, otra mujer, otro hombre, que alguien esté hablando mal de ti, que sea algún familiar de esta persona. Pero esta persona sí que tiene un interés real, lo que pasa que le están envenenando la oreja y va a optar por una pasividad. Aquí yo veo que si tú tienes interés en esta persona vas a tener que buscarlo tú. Se va a dar cuenta de que están hablando mal de ti y va a ver que tú eres una persona que merece la pena luchar por ella, que merece la pena estar contigo. Lo que pasa es que esta Navidad veo que la comunicación no va a fluir de todo positivo. Yo veo que si hay cualquier plan se cancela, pero veo que más adelante sí que te va a buscar esta persona. Esta persona se está dejando influenciar por terceras y realmente tendrías que hacerle ver que todo lo que están diciendo de ti no es verdad, es mentira, porque hay una persona que está mintiendo. Está metiendo muchísimas cizañas y demás. Pero yo veo que al final te va a apreciar incluso para Nochevieja, te podría buscar para pasar la noche contigo o estar en alguna fiesta. Para Nochevieja sí que veo que esta persona te busca, pero ahora mismo yo veo que se está dejando influenciar por víboras, por malas lenguas. Malas lenguas, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el tarot Arcanum. ¿Qué significó para esa persona? ¿Qué significó para esa persona? Como digo en el montón anterior, tiene interés, pero se está envenenando ese interés, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice para el citrino. ¿Qué significó para esa persona? ¿Qué significó para esa persona tan especial para mí? ¿Qué significó para esa persona? ¿Qué significó para esa persona? Vamos a ver... Vamos a ver... Esta, aquí está... Esta persona se quiere acercar a ti. Lo que pasa es que es muy tímida y es muy vergonzosa, pero quiere acercarse a ti. Quiere acercarse a ti esta persona. Yo veo que esta persona ha salido de una relación un poco tormentosa y si se trata de tu ex, yo veo que se terminó la relación de una forma bastante brusca, dramática y que le afectó bastante. Pero realmente sí que hay un enganche emocional o un enganche a nivel atracción sexual. Esta persona te ve como una persona muy atractiva, una persona a la cual le encantaría conocerte un poquito más a nivel profundo, pero no veo que haya un amor romántico, pero sí que hay una atracción sexual muy, muy fuerte. Aquí hay una situación karmática que has de superar con esta persona. Yo veo que tenéis que vivir los dos una situación porque tenéis que solventar asuntos que se quedaron abiertos. Aquí hay un enganche emocional. Veo que os podéis ver, que podéis quedar, pero vais a tener encuentros íntimos, pero no veo que evolucione a nada romántico. ¿Por qué? Porque como digo, hay un enganche emocional y veo que está enganchada a esta persona o enganchado como si fuera, comillas, comillas, droga, ¿vale? Hay un enganche emocional muy fuerte. Hay atracción íntima, hay atracción de este tipo, pasional, pero no veo una relación amorosa. Veo que hay encuentros, pero veo que vais a tener discusiones. No veo que esta relación vaya a evolucionar con esta persona, pero sí que vais a vivir por un tiempo más una aventurilla bastante corta, pero una aventura pasional. Aquí lo que me preocupa es el enganche emocional que estoy viendo aquí, que deberías de tratar de cortar con esta persona porque a la larga esta persona no te va a atraer bien. Es una persona que no tiene beneficio para ti, que no te va a aportar nada a nivel romántico. Y sería conveniente que empezases a trabajar en este tema pues para dejar paso a una persona más sana porque se trata de una relación tóxica. Siento decirte que sería una relación tóxica para ti. No tiene intenciones románticas esta persona. Este es tu tarot interactivo. El tarot interactivo que hemos respondido qué significa para esa persona. Regálame un like si te ha gustado este vídeo, que siempre te lo agradezco. Suscríbete, dale a la campanita si aún no lo has hecho. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter para enterarte de todas las novedades. Si quieres una cita privada conmigo puedes reservarla en www.arabelatarot.com Además te puedes pasar por mi página web, que es la parte de blog. Estoy subiendo muchos artículos muy interesantes y puedes registrarte que es gratis para recibir los artículos directamente a tu email. Si quieres contarme algo escríbeme a mi email a rabelajadetarot.com Te mando un besazo enorme, mis mejores deseos para ti, mucho amor y nos vemos prontito.